Buenos días nuevamente a todos los que nos acompañan y vamos a dar inicio a las dos últimas sesiones, pero les voy a platicar a todos cómo está el trabajo. Este trabajo que hemos estado haciendo los días viernes para dar información general sobre el trabajo en las empresas, es un programa que iniciamos recientemente y que ahorita ya terminamos de cuadrar. Vamos a tener dos últimas sesiones, esta y la del siguiente viernes, para hablar un poco de los temas empresariales. Hemos tenido otras sesiones, han venido otros compañeros a visitarnos y bueno lo que esperamos es que sean sesiones que empiecen a cobrar auge, porque esta es la primera etapa. El programa de los viernes de la mañana es consecuencia de un taller que damos los viernes también y otro ahora los sábados, que se llama el taller de emprendedores. En este taller lo que buscamos es que ustedes desarrollen su idea de negocio. En la idea de negocio lo que buscamos es que ustedes den el paso para ser empresarios. Sé que muchos de ustedes son muy jóvenes, pero bueno pues esto no implica que no tengamos capacidad para poder ser emprendedores de éxito. Una vez que terminamos el taller de emprendedores, lo que hacemos o lo que propusimos ya en esta etapa es precisamente que podamos trasladar al proyecto que ya tenemos, lo podamos trasladar a un desarrollo. O sea, que ya el proyecto pongan ustedes su empresa o empiecen a generar su idea de negocio, pero que la empecemos a hacer crecer con diferentes elementos que son necesarios cuando tenemos unidad emprendedora. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, estamos trabajando precisamente con una serie de conferencias los días viernes de 10 a 12 del día y van a abarcar temas de desarrollo empresarial. ¿Cuáles son estos temas que vamos a abarcar? Bueno, pues vamos a ver entre otras cosas las nuevas nuevas formas o los nuevos procesos de producción. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido o no hemos conocido cómo se está generando el día de hoy los negocios a nivel mundial ni cómo se están produciendo. Vamos a ver también una parte que es muy importante que es el nuevo espíritu del capitalismo. Todos vivimos dentro de un sistema económico, la mayoría de nosotros cuando fue a la escuela pues nos han dicho que existía el sistema feudal, luego el sistema capitalista, el sistema socialista, pero lo vemos como algo teórico. No nos damos cuenta que nosotros pertenecemos o participamos de ese sistema de forma de generar dinero, ¿no? Y si no conocemos las reglas del juego, pues va a ser muy difícil que juguemos el juego. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es como si me ponen a jugar ajedrez y no sé hacia dónde tengo que mover o hacia dónde se puede mover cada pieza. Lo más seguro es que me ganen todas las piezas, ¿no? Entonces precisamente si nosotros vivimos dentro de una forma de hacer negocios, de una forma de producir, pues la tenemos que conocer y el propio sistema económico en el que nosotros vivimos ha tenido modificaciones. No se preocupen, no va a ser teórico, lo vamos a ver muy, todo lo vemos muy práctico. Después vamos a trabajar mucho con el aspecto de propiedad intelectual, desde qué es un registro de autor, qué es un registro de marca, cuáles son las marcas más importantes a nivel mundial, cómo posicionar una marca, cómo generar una idea que a lo mejor no es una empresa, pero que nos va a dejar recursos, que es a través de la venta de tecnología. Para nosotros es muy importante que los proyectos que se generen aquí en Telmex tengan dos características. Una, que sean innovadores, es decir, que no vayamos por lo mismo, que yo no quiera poner mi café a internet, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aparte de que están en desuso, ya van a empezar a desaparecer y no son negocio, son emprendimientos de sobrevivencia, ¿no? Porque pues me saco para pagar la luz, para pagar a la mejor o tener algún pequeño ingreso, pero no es algo que a mí me vaya a llevar a cambiar mi vida. Entonces, lo que estamos buscando es que los emprendimientos que se generen aquí en Telmex sean emprendimientos, ¿sí? De un cambio importante, de innovación, que podamos hacer un cambio nosotros en las formas de hacer las cosas. Eso es un reto, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros nos hemos educado bajo modelos ya bien establecidos. Y que cuando nosotros queremos iniciar un negocio, lo primero que hacemos es querer reproducir esos modelos ya bien tradicionales, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar también. Y vamos a trabajar también la parte de comercialización, es decir, ¿qué tengo que hacer pues para vender mi producto o mi servicio de manera más eficiente, ¿ok? Entonces, todo esto, más o menos, son las sesiones que vamos a tener los días viernes, en este horario de 10 a 12 del día. Los sábados vamos a iniciar el taller ya para generar el proyecto empresarial. Algunos han venido con nosotros desde otros talleres o no iniciaron el taller, lo terminaron o llegaron ya tarde, se enteraron del taller ya tarde. Entonces, ya han ido avanzando, pero la idea es que nos pongamos a mano todos y podamos empezar. Entonces, si ustedes nada más venían con la idea de la conferencia del día de hoy, bueno, entérense que mañana también ya tenemos la primera sesión del taller de emprendedores, están invitados todos para que puedan participar, ¿ok? ¿Qué vamos a sacar de esto? Bueno, pues primero vamos a sacar una idea de negocio. ¿Todos saben qué es un negocio? ¿Quién nos puede ayudar? Bueno, en mi opinión muy particular, pienso que un negocio es donde uno invierte su dinero y este trabaja por sí mismo, ese sería para mí. Ok, ¿un negocio y una empresa serán lo mismo? Yo pensé que el negocio es parte de la empresa, porque es una empresa que necesita tener precisamente un negocio que le genere las ganancias a los ingresos. Ok, entonces tenemos que hablar que el espíritu de la empresa es el modelo de negocio. O sea, si nosotros pensamos en nosotros como seres humanos, una cosa es nuestro cuerpo y otra cosa es algo a lo que le llamamos espíritu, ¿no? Que puede ser nuestra voluntad, puede ser nuestra forma de ver la vida, puede ser nuestro cúmulo de entusiasmo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es a lo que nosotros le llamamos espíritu, pero si una persona tiene un espíritu miedoso, vamos a decirlo, un espíritu indeciso, tiene un espíritu que no lo apoya para lograr sus objetivos, pues va a ser una persona que siempre va a estar queriendo hacer o deseando cosas y no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque su espíritu no le ayuda, ¿no? En cambio hay personas que sin tener recursos, sin tener a lo mejor hasta formación académica, tiene un espíritu que lo impulsa. Tú puedes, levántate, hazlo, propon, ve, pregunta, haz, etc. Entonces ese espíritu lo apoya, ¿estamos de acuerdo? Entonces la empresa tiene que pasar lo mismo, la empresa tiene que tener un espíritu que la empuje. La empresa por sí sola no va a tener éxito. La empresa para que tenga éxito necesita algo que se llama un modelo de negocio. El modelo de negocio no lo vemos, lo que vemos es la empresa que opera ese modelo. Entonces el modelo de negocio tiene que ver con una idea que efectivamente, como dice el compañero, nos pueda brindar los recursos que necesitamos. Por eso muchas empresas abren la cortina todos los días y en seis meses cierran, porque lo importante no era la parte física de la empresa, ¿sí? Como no es importante nada más que nosotros tengamos dos piernas, dos brazos, una cabeza. Hay personas que no tienen brazos o no tienen piernas y son muy exitosos. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que está adentro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No lo que tenemos afuera, afuera nos va a servir para lograr nuestros objetivos, nos va a ayudar, nos va a apoyar. Pero realmente, ¿qué es lo que nos impulsa a lograr esos objetivos? Nuestras ideas, nuestro entusiasmo, nuestra salud, nuestras ganas de hacer las cosas, ¿sí estamos de acuerdo? Si yo hoy me levanto triste, me levanto deprimida, ¿será que pueda yo lograr mis objetivos? Pues difícilmente, ¿no? Difícilmente, pero si yo tengo un modelo mental también que me va a ayudar a salir de esa depresión, a ir a buscar lo que necesito, ¿lograría mis objetivos? Difícilmente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que lo importante no es nada más la empresa o la parte física de la empresa, no nada más son los recursos de la empresa, todo eso es importante, pero lo esencial es a qué se va a dedicar esa empresa y cómo lo va a hacer. ¿Cuál consideran ustedes que es un modelo de negocio exitoso? Díganme un ejemplo de un modelo de negocio exitoso. ¿Ya citamos el negocio o…? Sí, sí no tenemos problema. A mí me pareciera Chilin Balam. A ver, pláticanos de él. Bueno, a mí me llama mucho la atención este negocio que es de Chilin Balam, porque ha sabido llegar ahora así como que inicia al corazón de cada persona, ofreciendo lo que es la gran variedad de dulces, pero mediante una estrategia muy diferente a lo que son las dulcerías que por ejemplo ubicamos en la zona centro, que por lo regular venden a mayoreo, esta se dedica a lo que es vender al menudeo, pero bueno, la ofrece de una manera más atractiva, donde se antoje, donde despierte lo que es el gusto, ¿no?, por el probar los dulces. ¿Alguien conoce esta dulcería? ¿Sí? Ay, yo soy la única que no la conoce. Tendremos que ir a visitarla. ¿Dónde se encuentra? En las plazas comerciales. Ok. Entonces, ¿alguien más nos puede citar otro modelo de negocio? Que consideren exitoso. Bueno, considero a Pricio es un modelo de negocio exitoso porque ha logrado tener muchísimo alcance a través de no nada más sucursales, sino también de vendedoras que ya prácticamente son exitosas y esas vendedoras a través de ellos han podido mejorar su economía. Ok. Si nosotros nos vamos a algunos de estos modelos, vamos a ver que tienen ciertas características. ¿Sí? ¿Quién me podría decir una de las características de un modelo de negocio exitoso? Una característica. De estos ejemplos, de estos dos ejemplos que hemos habido ahorita, díganme si pueden identificar alguna característica exitosa de ellos, que los ha llevado al éxito. Del negocio que cité sería la innovación. La innovación en que bueno, supieron que a lo mejor si uno quiere a lo mejor 100 gramos de esos dulces, no hay necesidad de comprar toda la bolsa, con tan solo 100 gramos uno puede llegar a lo que uno quiere, a la necesidad de cada persona de consumir ese producto. Entonces, hablaríamos de innovación como un primer requisito de un modelo de negocio exitoso. ¿Qué es innovación? ¿Alguien me puede decir qué es innovación? Porque todos hablamos de innovación, lo hemos escuchado. ¿Qué es innovación? Algo diferente. ¿Quién más? Innovación también puede ser sobre algo, mejorar algo que ya existe. O sea, la innovación no nada más es crear algo que no existe. Innovación, por ejemplo, si nosotros hablamos de la tablet, estamos hablando de innovación. ¿Por qué? Porque se creó algo que no existía. ¿O no? ¿Sí? O sea, el hablar de un cuaderno portátil, electrónico, fue innovación. ¿Estamos de acuerdo? Pero mejorar, por ejemplo, los teléfonos celulares, cuando salieron todos, ¿se acuerdan cómo era ese teléfono? Era un tabique, ¿no? Gracias. Era un tabique, casi, casi como cuando salían las películas de guerra que traían acá su aparatote. Entonces, eran teléfonos celulares, ¿no? De aquella época. Bueno, no tenían los mismos principios, pero servían de telefonía. Entonces, el primer principio es la innovación. Significa crear algo que no existe o mejorar algo que ya existe. ¿Ok? Por ejemplo, en Chilambalam, los dulces son totalmente nuevos, todos los que ahí se venden. No. Son los dulces tradicionales. ¿Qué se innovó ahí? La forma de venta. ¿Ok? Esto implica entonces que, esto implica entonces que, si nosotros, vamos a hablar primero de innovación y vamos a ver en dónde se puede aplicar esa innovación. ¿Sale? Bien. La innovación puede ser en producto. Voy a volverme a poner mis orejas. ¿Ok? Innovación en producto. ¿Qué significa? La tablet, ¿se innovó en el producto? Sí. En el celular, los cambios hasta llegar hoy al teléfono digital. ¿Se innovó en el producto? Sí. ¿Se innovó en el proceso? También se puede innovar en el proceso. Por ejemplo, en el proceso de venta. Lo que hace esta dulcería es innova en el proceso de cómo vender los dulces. Los dulces no, o sea, el producto no se modificó. ¿Estamos de acuerdo? No venden dulces extraterrestres, ni medicinales, ni afrodisiacos. No, nada de eso. Vende solo dulces. Pero en lo que innova, es en la forma de vender esos dulces. ¿Ok? En qué otra forma podemos innovar, o en qué otro aspecto podemos innovar. Ya hablamos de la innovación del producto, de la innovación del proceso. En la forma de prestar el servicio, también podemos innovar. Un punto que es muy importante también, es la innovación, por ejemplo, en la forma de distribución. El que yo pueda comprar por medio de un teléfono, es innovación. El que yo compre por internet, es innovación. ¿Sí? Estamos hablando también de innovación de procesos. Pero en algo que es muy importante, que es el proceso comercial. ¿Ok? Hay innovación en el diseño, también. O sea, la presentación de la empresa, la presentación del producto, la presentación del empaque, ¿no? Por ejemplo, pasar del empaque de vidrio al empaque de Tetra Pak, fue innovación. Y de pasar al empaque de lata, también fue innovación. ¿Sí? ¿Ok? O sea, nosotros podemos innovar en muchos terrenos. Lo importante es que eso, en lo que nosotros sí no vemos, lleve a un cambio en los hábitos de consumo. ¿Ok? Por ejemplo, nos dicen que las laptops van a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque la tablet va a empezar a desarrollar esquemas que en la misma tablet podamos trabajar lo que hoy trabajamos en una lab. Esto implica que hay cambio en nuestro hábito de consumo o de trabajo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto, porque precisamente, si nosotros no sabemos qué cambios se están generando, y nosotros queremos poner una empresa, ¿qué creen que ocurra si no sé qué pasa con los cambios? Nos volvemos obsoletos a veces antes de salir al mercado. ¿Cuántas personas no han invertido grandes cantidades de dinero en una supuesta idea de negocio y no han visto qué está pasando con la tecnología o con la innovación en los sectores donde ellos están? Simplemente, cuando ya salen al mercado, salen con un proyecto obsoleto. ¿Ok? Ahora, esto no nada más le pasa a las empresas que nacen nuevas, le pasa a las empresas que ya están en marcha. Entonces, el modelo de negocios debe tener como característica la innovación. Pero, esta innovación debe ser una constante, ¿estamos de acuerdo? En el trabajo empresarial y prácticamente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no innovamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos, ¿qué va a pasar con nosotros? Decía Einstein, o decía Einstein, si tú haces lo mismo, vas a obtener el mismo resultado. Decía locura, es pensar que tú haces lo mismo y vas a obtener un resultado diferente. Si yo quiero un resultado diferente, ¿tengo que hacer algo diferente? ¿Por qué entonces las empresas abren y cierran a los tres, seis o nueve meses? No hay innovación, están haciendo lo mismo que hacen otros y por lo tanto van a obtener el mismo resultado que los otros. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es muy importante y esto es lo más difícil porque entonces empezamos a hablar aquí de algo que se llama cambio. Y mucha gente dice, bueno, es que le tiene miedo al cambio. ¿Qué es lo que nos da miedo del cambio, compañeros? Ok, porque es algo desconocido, ¿por qué más nos da miedo el cambio? Por los riesgos que implica. ¿Qué más? ¿Por qué nos da miedo el cambio? Gracias. ¿Por inseguridad? Por inseguridad. Ok. Porque le tenemos miedo al éxito, que ese cambio nos pueda llevar. También nos puede llevar al éxito, pero como no sabemos qué resultados nos va a dar, bueno, pues a lo mejor… Ah, compañera, ¿por qué más le tenemos miedo al cambio? Porque no sabemos a dónde vamos a llegar, qué resultados nos vamos a obtener. Ok, compañero, ¿por qué le podemos tener miedo al cambio? Pues yo creo que básicamente por miedo al fracaso. Ok. Está bien. ¿Por qué no queremos cambiar? Porque tenemos una zona de… Porque tal vez estamos en una etapa de confort. Exacto. También puede ser eso. También ya me acostumbré, ¿no? No me va bien, pero bueno, pues ahí estoy cómodo, ¿no? ¿Por qué más? Pues creo que básicamente es eso, ¿no? El miedo al cambio en… Bueno, más bien tenemos miedo por no saber a dónde vamos. Y en general siempre ha sido así, no queremos dar un paso que probablemente nos va a llevar por algo que no es. Pero lo importante aquí sería tomar el riesgo. Y de esta forma si no sale algo, bueno, si nos damos cuenta que no está saliendo bien, podemos regresar. Entonces es básicamente eso. Y nosotros decimos, bueno, no quiero cambiar, sin embargo, lo único constante que tenemos es el cambio. En este momento, de ayer a hoy, ya todos somos otras personas. No, yo sigo siendo el mismo, miren, véanme, me veo en el espejo. Y nuestro cuerpo cambia de células cada siete años totalmente, o sea, todas las células de nuestro cuerpo se reponen cada siete años. Por eso cada siete años tenemos cambios fuertes también en el aspecto emocional y psicológico, porque aunque no querramos, estamos cambiando, ¿sí? entonces el cambio es algo constante el único problema es que a veces en estas zonas de confort de las que ustedes han hablado resulta que pensamos que si nos quedamos detenidos si no hacemos nada, nada va a cambiar y no es cierto el día de hoy, aunque no lo que hicimos la tierra giró sobre su propio eje y la tierra se va moviendo que bueno que se va moviendo, si no nos congelaríamos si seguimos con este frío por el resto del año quien sabe como nos iría entonces vamos cambiando, aunque no querramos somos parte del cambio, la única diferencia está en si participamos de él o nos quedamos solo viéndolo porque aunque yo me quede hoy en mi camita con mis cobijitas bien calientito eso no para el cambio, estamos de acuerdo el día de hoy la tierra giró sobre su propio eje y está girando alrededor del sol y esto está generando cambios en todos nosotros la única diferencia es que lo que cambia yo no voy a ser partícipe de ello a mi favor, ¿no? seré partícipe pues para ir junto con toda la mayoría ¿ok? ¿qué pasa si yo no realizo una actividad productiva? y pasan y pasan y pasan los años ¿tenemos problemas de salud? tenemos problemas de salud, ¿de qué tipo? pues pueden venir problemas de salud como la obesidad tal vez algún cambio en los componentes como los colesterol, azúcar hacen las articulaciones, ¿no? hacen las articulaciones porque ya no puedo caminar ya me cuesta trabajo, ¿no? en mi forma de pensar ¿no se hace también algo rígido en nuestra forma de pensar? oye, ¿por qué no hacemos eso? no, eso no va a dar resultado no, es que eso no va a salir o no son nos empieza a dar a arteriosclerosis múltiple de pensamiento, ¿no? y de inteligencia entonces, bueno algo que nosotros tenemos que trabajar es precisamente entender que el cambio es parte de nuestra vida por lo tanto cuando nosotros queremos poner una empresa tenemos que buscar que esa empresa vaya con ese cambio en México tenemos la gran mayoría de nuestras empresas son sumamente tradicionales o sea, hacen lo mismo de la misma manera desde hace muchos años y queremos empresas de éxito entonces, ¿cómo vamos a tener empresas de éxito? si son empresas que están haciendo lo mismo desde hace décadas tenemos que trabajar con la innovación es el primer elemento de un modelo de negocios exitoso y tan exitoso es que veamos que las empresas que más innovan son las empresas más poderosas tenemos ahí el caso más concreto y más cercano ahorita que es Apple bien, ¿quién más o qué otra empresa es exitosa por innovación? hay otra que le va siguiendo por ahí que también tiene que ver con el software Samsung el propio Microsoft ¿no? Microsoft Innova pero cada año saca su versión de Windows ¿no? ¿o no? cada año tiene que salir la nueva versión la nueva versión la nueva versión y hoy por hoy sigue estando entre los tres primeros hombres más ricos del mundo ¿dejará o no dejará la innovación? ¿sí? y a veces ni siquiera tenemos que desarrollar tecnología hay innovación en otros campos que podemos manejar Nike ¿está sacando los mismos modelos de tenis? ¿no? que ya hay de tenis de aire que ya hay tenis de esto que ya hay ahora con colores ¿sí? y que corren ahora más rápido ya nada más se los pones y salen corriendo los tenis ¿no? entonces ¿qué ocurre? eso es innovación y no estamos hablando necesariamente de computación no estamos hablando necesariamente de esa tecnología finalmente si es tecnología pero no necesariamente electrónica ¿sí? a lo mejor un día si vamos a tener unos tenis que programemos ¿no? para que nos digan cuánto caminamos cuánto consumimos de calorías etcétera no está lejos el día que esto suceda ¿por qué? porque además si se van a dar cuenta la innovación implica la combinación de diferentes ciencias antes por ejemplo para curar una enfermedad pues el médico nos auscultaba nos daba un tipo de medicamento ¿qué pasó cuando se empieza a desarrollar la tecnología sobre todo la informática? ya hay diagnósticos por computadora ¿no? las tomografías ya tenemos ciertos diagnósticos que van por medio de la computadora ¿qué hicimos? se combinaron las ciencias médicas con las ciencias de la informática ¿o no? y ahí es donde se empieza a innovar entonces esta es una clave para poder innovar o sea ver qué está perdón qué está pasando en ciertas ciencias y cómo las podemos aplicar en otras por ejemplo ¿podemos hablar de la teleeducación? pues sí ¿no? o sea se puede ahorita nosotros nos están transmitiendo por internet y la gente que nos está recibiendo está recibiendo la misma información que ustedes nada más que por medio de la televisión o de su computadora ¿ok? se está combinando una ciencia con otra las ciencias de la educación con las ciencias de la informática o de la comunicación ¿sí? entonces nosotros podemos generar muchos aspectos de desarrollo empresarial a través de ver qué está pasando en otras áreas del conocimiento y aplicarlos a nuestra propia idea de negocio yo les voy a hacer una pregunta ¿qué les gusta leer? bueno primero ¿les gusta leer? ¡ay! vamos a traer aquí el el detector de mentiras a ver si es cierto a ver compañero la va pasando ¿le gusta leer compañero? sí ¿qué le gusta leer? pues poesía y literatura universal en especial de autores latinoamericanos muy bien muy bien compañero bueno en especial como novelas de criminología y todo ese rollo ok compañero a mí de superación personal algo de deportes también ok bien podríamos trabajar el área de deportes y la superación personal como un negocio como un modelo de negocio sí porque te lograríamos una salud integral ¿no? o sea porque mucha gente dice no es que mira este lee este decreto todos los días para que te motives bueno pero si aparte de motivarlo con frases con lecturas con cuentos lo hacemos que se ejercite o para ejercitarte te podemos poner también ahí música este darte en lugar de canciones darte ideas o decretos mientras tú te estás ejercitando para que trabaje los dos puntos al mismo tiempo ¿sería bueno? sí utilizando dos elementos que no tienen ahorita nada que ver porque los que van a correr van a correr y se llevan su música cualquiera pero qué pasa si en lugar de ponerle música a cualquiera le pongo música y le pongo ahí temas de autoayuda de superación personal ¿no lograríamos más? sí compañero bueno yo este leo blogs de ecología lo que se está haciendo ahorita con la ecología la revista entreprinor y libros de negocios ok si le gusta la parte de negocios ok bien